En las últimas noticias, el eclipse solar dará presencia dentro de dos días, espero que no se lo pierdan o si no se vas un maricón por el resto de tu vida xD ¿Escuchaste Siael? Tengo una oportunidad más para ver el eclipse solar Pasenla bien con su primo Svilen Vengan chicos ¿Ustedes qué hacen aquí? Nos quedaremos dos días en tu casa Svilen, ¿ellos quiénes son? Ellos son mis primos, y la verdad es que son una mierda ¿Él es tu novio? Vamos Svilen, solo tenemos dos días para conseguir los 10.000 de oro Espera Siael, tengo que ir al baño Te dije que no tomarás tres botellas de Yoba Cola Pero no me dijiste que tomara tres botellas de Yoba Pepsi Imbécil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!